Te esperamos del 9 al 12 de marzo en la Feria Nacional, encuentra todo lo que necesites para el hogar desde el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Ven y conoce de los productos y servicios que podrás adquirir a precios accesibles, además podrás conocer la trayectoria de los emprendedores. Contaremos con actividades recreativas, revistas culturales, talleres prácticos, los cuales fomentan el crecimiento, desarrollo y convivencia social. No te puedes perder el show del payaso Chiquitín, donde tus niños y niñas pasarán un momento de alegría y por supuesto el espacio de party song. Además puedes realizar tus compras en frutas, verduras y granos básicos desde el espacio de Mercadito Campesino. Te esperamos con tu familia y amigos en el Parque Nacional de Feria, ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Los días jueves y viernes en horarios de mediodía hasta las 7 de la noche, sábados y domingos de 9 a 7 de la noche. Recuerda que para trasladarte al Parque Nacional de Ferias puedes hacer uso del transfer saliendo a las 3 y 5 pm de la avenida de Bolívar a Chávez. No faltes. ¡Gracias! ¡Gracias!